bienvenidos a todos iniciamos con los destacados ecuatorianos en el exterior desde bélgica hay buenas noticias para nilson angulo esto debido a que el ecuatoriano volvió a la nómina del equipo principal del anderlecht para el partido ante young boys por la conference league recordemos que el joven jugador no había sido citado hace más de tres encuentros en francia se oficializó que el lateral ecuatoriano mighty de la cruz vestirá los colores del reins equipo en el que estará hasta el 2026 mikey empezará con el pro 2 equipo filial en el que ya jugó un partido amistoso en donde incluso fue titular gracias por hablar con nosotros bienvenido a inglaterra cómo te sientes el jugador de brighton muy contento la verdad muy contento feliz primeramente estar en la liga de mis sueños no tenía muchas ganas de estar en la que para mí es la mejor liga del mundo y más que todo aquí en brighton que han demostrado un interés increíble desde no desde ahora sino desde desde hace años atrás y estoy muy contento de estar aquí con me interesa mucho la campaña que están haciendo y por su por su forma de juego y su buena campaña que están haciendo la verdad que me decidí por hay dos ecuatorianos ya aquí con pistudios de la selección jeremy moisés eso te va a ayudar mucho no con la adaptación adaptación aquí sentir en casa si la verdad que qué que eso es muy importante no creo que al estar en un equipo inglés el tener dos compañeros de ecuador aquí me va a ayudar mucho aparte porque ya estoy con ellos en competencia con ecuador y prácticamente ya conozco su juego y eso me va a ayudar mucho para para a partir de del día a día estar bien en el campo fueron las palabras de pérviz estupiñán como nuevo jugador del brighton de inglaterra pasamos al ámbito local según el medio diario lee ecuador gustavo al faro ya piensa en los amistosos de la tri a efectuarse en septiembre pues ya tiene visto a quien llamará para los partidos de preparación ante arabia saudita y japón por lo que deberán tener sus papeles en regla estos serían los jugadores que se encuentran tramitando su visa yonel quiñones alexander alvarado y yoni quiñones michael carcelen y jackson rodríguez cabe mencionar que estos futbolistas juegan en la liga local rival duro como todos no como todos en la liga estos rivales son juegan bastante bien al fútbol eso también es bueno porque nos deja no se desarrollaron nuestro nuestro fútbol también que intentamos jugar así que va a ser un partido duro como todos pero bueno estamos más preocupados en lo que en lo que nosotros podemos hacer en mejorar lo que hemos hecho mal y llegar bien al partido fueron las palabras de pulga vilanes entrenador de guayaquil city previo al duelo de este fin de semana ante independiente del valle en atri los arqueros convocados al microciclo que se está desarrollando en la casa de la selección se manifestaron sobre su sentir al formar parte de la selección es un privilegio y un honor para mí venir a la selección ya sea microciclo cualquier competencia siempre es un privilegio ponerte esta camiseta y lo disfruto mucho y ni hablar volver a compartir bueno con alex con moisés con gonzalo que ahora que la convocatoria con diego con con los profes la verdad que que fue un lindo entrenamiento vimos cosas y siempre en pro de la mejoría y tratar de seguir poniendo cosas para para todo lo que viene que es muy importante es un gusto estar aquí ilusiona mucho poder formar parte de este microciclo y nada seguir trabajando para poder seguir están viendo trabajando de buena manera se ve reflejado en el campo y bueno espero que me sigan llamando terminamos con las palabras de cristiano ronaldo manifestadas en su red social instagram escribió sabrán la verdad cuando me entrevisten en una semana los medios dicen mentiras tengo notas de los últimos meses con 100 noticias sólo cinco son correctas expresó el portugués tras las diversas polémicas que hay en su entorno esto en relación a su continuidad o no en el manchester united y así y y y